¡Muy buenas a todos! ¡Estamos en Swords and Soul and Never Seen! Y esto no voy a repetir porque no me va a salir más Así os lo dejo Bueno, el caso es que hoy vamos a probar un nuevo juego El cual os presento ahora mismo Y si ateclo la tecla, ateclamos todo Swords and Soul and Never Seen Nunca más volveré a decir eso, eso he dicho antes No pasa nada, lo vuelto a decir, así soy yo Me contradigo totalmente El caso es que es un jueguecillo Que vamos a probar ahora mismo, no voy a contar más Así lo veis, del tirón Luego personaje Never Seen te da la bienvenida Introduce tu nombre Mi nombre es Mike Dragon Por supuesto Somos unos combatientes Que pelo tenemos Hola, hay de todo Vamos a ver, vamos a poner el Goku No vamos a hacer un Goku Ojos, ojos Ojos chungos, no? Que demos miedo Esto se puede girar? No No se puede girar Ojos chungos Ahí, yo creo que eso es La boca Válgame Si pudiese girar quedaría perfecto Así, como con sonrisilla Bárbaro de accesorios Pa, 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 pa Que gafas, loco Que si le pongo gafos para luego ponerle ese Somos piratillas Perdimos un ojo en la guerra Waloconan Eh? Vamos ahí Waloelfo No me convence Una bandana Eh? Eh? No me convene Tatuajes y cicatrices Uf, esos Auna no vamos a llevar fijo Vale, a ver Nos pone una cicatriz por aquí Otra por aquí La del ojo Eh? La del ojo Ahí en plan top, no? Que se nos ve ahí como Que nos han destrozado el ojo El color del pelo Oscurito, no quiero uno así llamativo A ver... Mira estos colores me molan Es así como, eh? Venga uno rojito Muy fuerte, no? Este rojito me mola Y la barra no tenemos Con lo cual no da igual Así que empezamos nuestro viaje Venga empezamos nuestro viaje Vamos ahí Vamos en un barco Somos marqueros Un marinero becario Tierra Tierra la vista Es el Nemesis Oh, oh Aminorad Aminorad Poneos a salvo Venga Ya, ya está Así se aparcan de oído chavales Si nunca habéis oído lo que es aparcar de oído Es eso Sírpapsen Sírpapsen Qué desastre Estás vivo Pues no lo sé, la verdad Pues la leche que nos hemos dado Oye, despierta Más aventureros inútiles Nerversing te da la bienvenida Supongo Si es que no sabe quiénes somos Es que nunca la calabaza Me llamo Sírpapsen Llámame Sírpapsen O sea, viene a ser lo mismo pero gritando Si ya has acabado de estrellarte en nuestro puerto, ayuda un poco Tenemos unas alimañas al salir por la puerta Acaba con ellas Esto es lo típico, ¿no? Si estrella alguien en tu puerto y le dices anda baja y ayúdanos Lo típico Este va a estallar en breves ¡No pregunten nada! Si no he preguntado Madre mía Madre mía, pues así lo veis Con este toque de humor va a ser todo Mapamundi Vamos a Mapamundi como para no darle Se nos pone el tío todo tenso Unas alimañas Unas alimañas Vamos a por las alimañas Mike Dragon nivel 1 Vida 20 Contra un topo ¡Oh, Dios mío! ¡Un topo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Parece que ahora mismo no puedes hacer nada! ¿Pegarle con el palo? ¡Tanquilidad! Pero si es que estar nervioso eres tú ¡Ya mismo aprenderás movimientos chulos! Esperemos Yo también lo espero Vale, pues no hacemos nada, chavales Así somos nosotros Vale Hemos podido contra un topo ¡Cuidado! Tembla... ¡Ojo! Cuidado, mojito Quince... ¡Uf! ¡Menudo criticazo, loco! Jue como pican los mosquitos aquí, ¿no? Pero es que los tigres estos Se pasen Derrotado por un mosquito ¡Pero si tenías al topo ese! Ya, tío, pero luego... Ha venido un mosquito ¿Qué hago, tío? ¿Qué verdad? ¿Tienes falta de entrenamiento? ¡Vamos! ¡Oh, que me va a entrenar, loco! ¡Venga! ¿Qué hacemos con la vida? ¿Qué es eso? ¡Entrenamiento! ¡Vamos! ¡Que sí que nos entrenan! ¡Nada! Nos estrellamos y nos convierten en superguerreros ¡Sirpapse! ¡Perdona! ¡Hace falta una buena reforma aquí! Ya, claro, me has traído... ¡Ojo! Mira, moneditas 1,11 Bueno, ya vamos Toma esos soulones Y repara el entrenamiento de Melee ¿Y por qué el de Melee? Yo quiero otro Agilidad Pues llevarte la contraria Soul magia Distancia, ¿no? Bueno, con Melee Hay más remedio, Melee Que no, que quiero... No, nada Venga, rango de... Rango madera Golpea manzanas Con W, A, S, D Golpea en el momento adecuado No antes ni después En el adecuado Pa, 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 pa Antes, un poquito antes se puede dar Vale Bueno, vale El entrenamiento mola Es dinámico No sé si lo estoy haciendo adecuado Uy, me he dado hasta una arriba Bueno, va Con eso bastará Ahora debería ser más fuerte Ya está, es que me lanzo manzanas Y me convierto en superguerrero Así somos nosotros Ah, mira, hemos subido Depende del tipo de arma usada Especial Ojo, tenemos una habilidad especial Mírate Entrenando tan pronto Sí, como que nada más aterrizar, ¿sabes? Tampoco te pase Espera, vamos a ver ¿Qué he hecho con la vida, tío? Que te enfadas con nada Ahora, para entrenar más rápido Hay que mejorar el campamento ¿Pero qué has traído? ¿A que te arregle la ciudad? ¿Que me acabo de estrellar un poco de piedad? Mejorar el campamento Mejoramos el campamento Vale, pues hemos quitado un trozo de barro Mejoramos Dos trozos de barro, así somos nosotros Venga, tres trozos de barro Bueno, vamos ¿Y ahora qué? Mucho mejor No olvides, cuanto más mejor es este campamento ¡Más rápido entrenarás! Vale, vale Calmaditos y pases, macho Que esta mañana no has cagado, ¿no? Ahora vamos a trabajar tu defensa de pacotilla Bueno, pues nada Vamos a defendernos Rango madera No bloquees estrellas Perfecto Vale, que lo muevo con el ratón Pam, pam, pam No bloqueo Pam, pam No bloqueo Me la llevo, me la llevo Pam, me la llevo Pam, venga Vamos ahí Uy, he dejado que me de No pasa nada, ¿no? Venga Venga Eso es, eso es Vamos Uy, la he bloqueado Bueno, con eso bastará de momento Va, la he liado un poco Pero está bien Rango madera, nivel 12 Ojo He subido un nivel Nivel 2 ¿Qué ha pasado con mi vida? Al subir el nivel has obtenido unos cuantos puntos para mejorar tu estado Gástalos en La Melee Pero vamos a ver, pero ¿por qué me grita? ¿Qué le pasa a este hombre? Darle algo de comer Tiene el sumo vacío Vale, abajo estadísticas Entrenamos Melee Melee Tienen que ser todos en Melee Venga, pues todos en Melee Bien, ahora vamos a buscarte unas armas decentes Venga, vamos a comprar armas ¡Vamos! ¡Yuhuu! Vamos a comprar armas Nos vamos de compras Otra vez para acá Vale, salimos Nos vamos a la tienda del pueblo O a derrero Lo que tú quieras Armas de Melee Principiante Déjame aventurero, ¿no? Nada Menudo Menudo careto que me lleva el colega Nuevo equipo Principiante Espada contundente Lanza dagas Grande, bastón Grande, ¿qué? Bueno, pues nada Equípate con una de esas ¡Anda! Vale, pues nos venimos aquí Inventario Y puedo elegir la que yo quiera, ¿no? O sea, que la clase depende del arma que elijamos Vale, pues a ver, tenemos daño de sol magia El palo de camino El remo Golpear a todos Endil Puñalada, daño por dos Probabilidad de muerte Ataque gratis Debilitar Bueno, vamos a probar el DPS Vamos a ir a un DPS A tope Pues, ¿qué crees que te diga? Las puñadas traperas Son para gente trapera Que te ponga a cantar ahora, ¿o qué? ¿Eh? ¿Habéis pillado el chiste? ¿Eh? Trapero ¡Venga! Ha llegado el momento de la revancha contra el poderoso mosquito Vamos a... Vamos a... Vamos a por el mosquito O sea, va a flipar Todo esto recién estrellado Así Sin médico ni nada Uf, nivel dos Mira, doscientos Uy, cómo me voy a llegar a la vida, ¿no? ¡Vamos! Pues de una Y un par de monedas Nuevo enemigo descubierto Cuidado Que este parece peligroso Mantén Left mouse button O button Para bloquear su ataque y reducir el daño recibido O sea, lo que viene a ser el botón izquierdo del redondo de toda la vida Cada bloqueo requiere un tiempo de carga ¿Qué hago? O sea, hago clic Vale Y ahora ataco yo Y ahora bloqueo Vale Vale Y la cupa, ¿qué es? Esto de la cup Vale Como... Vale, sería hasta la admiración del golpe que le he dado Le he reventado vivo Eh... Aquí abajo en el medio ponía el tiempo de recarga Y de los pasos que tengo para defenderme Oye, pero si lo has conseguido ¿Qué esperaba, chaval? ¿Pero no me has visto? Mira qué huerpazo Se acabo de venir de entrenar ¡Enhorabuena! ¿Pero por qué grita? No ha sido tan horrible como pensaba Bueno, así soy yo Aparenta una cosa y luego soy otra ¡Va, boledicas! ¡Va, boledicas! ¡Va, boledicas! Madre mía, 415 boledicas Seguro que no es nada Pero yo estoy súper contento Bueno De ahora en adelante Vas por tu cuenta El Neverseed te aguarda Pero si yo solo quiero volver a mi barco irme a mi casa Si vuelven a derrotarte Ven a verme al campamento de entrenamiento ¡Ve! ¡Con cuidado! ¡Anda! Vale, vale Vale, pues vamos al campamento ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Taberna! ¡Ah! Unas berrillas ¡Vamos ahí! ¡Pero qué careto tiene esta gente! ¡Pero por Dios! ¿Qué les ha pasado en la vida? ¡Qué vida más duro, viste! ¡Este es... ¡Hops! ¡Qué aburrimiento! ¡Tuturú! 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 ¡Ay! ¡Aquí estás! ¡Será una! ¿Pero por qué gritan todos? ¡Tienes que ayudarme! ¡Esa bruja horrible se llevó a mi... ¡A mi Wendy! ¡Mi adorable Wendy! ¡Pero qué les pasa! ¡BRUJA PERUJA! ¡Pero por favor! ¡Dejad de gritar! No puedo seguir leyendo así Me encantaría que te la cargaras ahora mismo Pero es que... Es un rival demasiado fuerte Antes tendrías que encontrar... ¡Los cuatro tesoros del héroe! Y luego... Las... Partirás la cara esa fea que tiene... Vale, sí que les parte la cara esa fea que tiene... ¡Se va a enterar! Bueno, pero tú... ¿Molas mucho? Ya verás que bien lo pasamos A ver... El... Primer tesoro del héroe es... ¡La piedra brillante! ¡Pero por qué grita la gente! ¡Si es que no lo entiendo! Está en todo lo alto... En la cima de la colina gigante ¡Mucha suerte mi héroe! Capítulo 1 ¡La piedra brillante! ¡La la 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 la! Me venía arriba... Sí... Échate algo, ¿no? Un espumoso esto... Burbujita... Vamos a probar... Un refrigerio o algo, ¿no? Y un cafecillo... Vale... Pues... Nada... Vale... Bueno... De acuerdo... Bueno, vamos a hacer una cosa... Eh... Porque no tengo desbloqueado nada más, ¿no? Mi barco se ha... Bueno, se ha estrellado... No parece que... Bueno, sí, se ha destrozado ahí... Pero alguien me puede ayudar... No sé... A... A repararlo... Vale... En fin... Volvamos al entrenamiento rápidamente... Porque yo entiendo que si voy a ir a... A dagas... O que luego a lo mejor cambio y... Y demás... Cuatrocientos... Y tengo cuatrocientos dieciséis... Que esa agilidad... Bueno, vamos a hacer una cosa... Vamos a darle... Pal pelo a ver hasta donde llegamos... Vamos a repartir hondanadas de golpe... Capítulo 1... La piedra brillante... Estamos aquí... Y esto que era la torre de... De... De Fordor, ¿no? Porque... Vale... Unas alimañas... Emboscada sorpresa... Vamos a la emboscada sorpresa... Siempre quise ir de emboscada sorpresa... Batalla emboscada... ¡Buah! ¿Qué es eso loco? Tienen mi mismo careto... Vale... Vale... Aquí arriba... Tenemos tres combates... Con lo cual... De momento no me merece la pena esquivar... Nuevo enemigo... Lo he descubierto... Llévate esas cosas... Vale... Tengo que probar... Lo de la cuesta... ¿Qué es? Nueve segundos... Vale... Voy a empezar a esquivar... ¡Hola! Puña la trapera... Vale... Aquí... Ya tengo que empezar a cubrirme... Porque... Ni cubriéndome... Vale... Entrenamiento... ¡Venga! ¡Vamos a darle duro a los musculacos! Vale... Eh... Necesito más defensa y más melee... Me imagino que más agilidad también... Si voy a dagas... La agilidad será importante... Vale... Vamos a hacer una cosa... Primero el personaje... Eh... A ver... Yo cojo el bastón... Claro... Bloqueo mucho menos... Evidentemente... Daño a melee... 7... Ok... Vale... Básicamente te cambia el daño... Y la protección... Bueno... En este caso la magia... Ok... Aquí que tengo... Ah... Esto lo tengo ya todo equipado... Principiante... Ah... Pero si me lo pongo... Me cambian las dadas... No... Vale... Perfecto... Arco de práctica... Manzana fresca... Anillos... Dale... Habilidades... Aquí... Quiero ver que es esto... Especial... Depende del tipo de arma usada... Vale... Se recarga 9 turnos... Es decir... En 9 veces que ataque yo... Y luego... Eh... Cargas de bloqueo... Aumentar las cargas máximas de bloqueo... Vale... Perfecto... Vale... Entonces vamos a... Vamos a mejorar un poquito lo que viene a ser el ataque... Venga... Vamos a darle duro... Va... 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 Me di como mucho antes... Uff... Qué concentración... Estoy en modo concentración... Impresionante... Vale... Vale... ¿Cómo se quita esto? Eh... Espera... Espera... No... Quiero quitarlo... Dios mío... Uff... Vale... Una vez que se quita... Vale, o sea que... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! Pues sí que me he concentrado, sí Vale, tenemos para subir Un nivel, nos han dado Ya tenemos 61, completado Completado, bueno, 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 bueno ¿Qué pasa aquí? A ver, subimos de nivel Tengo 18 puntos, ¿vale? Vale, esto tengo que Desbloquearlo, si no lo desbloqueo no puedo Darle más puntos Entonces, antes de repartir Porque claro, en las habilidades no tengo puntos Ok, antes de repartir Habilidades, quiero desbloquear, por ejemplo La agilidad Que yo creo que me va a venir muy bien Esquivo ataques A ver, ¿cómo es esto? Ah, vale, ataque bajo Venga, arriba, perfecto Eso es Vale, si esquivo en el momento oportuno Eso es para atrás Yo creo Vale, 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 a ver Vamos a ver, me agacho Salto, me agacho Me agacho Salto Eso es para atrás Vale, vale, vale Eso es para atrás Perfecto Uf, aquí tiene una osabilidad Vamos Me voy a concentrar, me voy a concentrar Me la llevo Me concentro y me la llevo Si la haces en el momento justo Te dan estrellaca Vale, solo para atrás Ahí lo tienes Ahí lo tienes ¿Cómo esquivo, niño? ¿Cómo esquivo, niño? Es increíble Vamos 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 Uf, madre mía Madre mía Vamos, ahí he subido el nivel por lo menos Es que es abajo a la izquierda Y no lo veo Madre mía Madre mía Insiste Insiste con el mecanismo Vamos Que no me enganchas Se ha picao Se ha picao Mírale Se ha picao Que no me da Uf, hasta que he fallado Vale Vale Ya está Vámonos Se ha picao Se ha picao Se ha picao Se ha picao Lo sabéis Hasta que no le dé lo paro 141 Madre mía En un momento Somos topro Vale, ahora sí Vamos a subir Ah, vale Si ponemos aquí Esto solo te sube El daño a melee Si subimos la defensa Nos sube La salud El daño que bloqueamos Y menos tiempo De recarga de bloqueo Perfecto Y si subimos La agilidad Nos sube La salud Recarga de esquiva Y posibilidad de crítico Vale Vamos a subir un poquito La defensa Vale Y vamos a subir la melee Vale, 0 puntos Y vamos a por la revancha Yo creo que ya es suficiente Vamos 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 a por la revancha Se van a Se van a enterar Esos piojosos Vamos piojosos Ahí vamos Ahora puedes esquivar Ataques con Right most bottom Vale, o sea que Según subamos de nivel Nos dan más habilidades Intenta esquivar En el último momento Para contraatacar No malgastes En ataques débiles No lo malgastes En ataques débiles Vale, pero Ah, vale Tengo uno de esquivar Joder, le he cargado Un golpe, loco Vamos Vale, ahora a ver Vamos a probar con el tocho Con los tochos Ataco Vale, lo he hecho Muy pronto Ahí muy tarde Me lo cargo Ah, que solo tenía uno Claro Espera, vamos a darle El super ataque especial Yo lo gastamos, ¿no? ¡Ataque, ataca! Increíble Es que increíble, macho Increíble ¡Dale, monedakas! Oh, un escudo Pero no uso escudo Por eso mando un escudo Porque no lo uso, seguro ¡Da igual! Ya lo usaremos Venga, príncipe de los topos Que hemos entrenado un montón Loco, existe aquí Tiene que ser la leche Sé que se pueden tener mascotas Y mucho más cosas ¡Puérdate, por favor! Vale, vale, vale Esto es importante Si bloqueas en el último momento Realizarás un contraataque Intenta hacerlo en el momento oportuno Vale, pero lo voy a intentar En los últimos, ¿vale? Y ahora dejo golpear un poquito Además tenemos 3000 de vida, ¿sabes? En un momento Nivel 5000 de vida Y empezamos con 1.200 Así somos nosotros Vale, mosquitos Allá vosotros Eh, a los mosquitos Me tiene que darle duro, ¿eh? Vale Intento Es que claro, luego me queda Estamos todavía por el primer compás Bueno, esto será el segundo Vale Me da De trinco Vamos a esquivarle No le vamos a esquivar Vamos a esquivarle Uh, que muy buena Anda, con un flechazo Y la puñal Por 5 de vida no le he matado Vamos Le he clavao, loco Le he clavao Impresionante Vale, al rey topo este Le vamos a dar con todo loco En el último momento Contra... Y te acribillo por la pan Así soy yo Vamos No seré yo Pues es que mira Increíble Ya no tengo más contraataques Ahora Vale duro Venga a los ojos Que se quede el rey topo Dale Dale Y línchale Dale pa' todo Pa' arriba, pa' abajo Clávele los puñalacos Aquí debajo de la cabeza No sé yo, eh Uff Le esquivo en el último momento Loco ¡Vamooos! ¡Sí, señor! El rey topo No es nada Para mí Si me descuido No lo lía Uy, un gorrete Tenemos un gorrete El equipo viable Mínimo para salir Es un casco Que guay De bandai ¿Esto qué es? Que... Difícil Vale, vale, vale Y aquí tenemos Exploración de goles Vale Tenemos distintos estos Vamos a ver Que me han dado Un cascote Madre mía Y como me lo Me lo desequipo Uh, y un escudo salvaje Salvaje es el escudaco Vale Pues Bueno Yo ya habéis visto Cómo es el juego y demás Básicamente se trata de Vamos a Vamos a venirnos aquí Vamos a venirnos aquí Aquí, correcto Vale, la ciudad Bueno, pues me imagino Que se irán desbloqueando Más cosas De hecho aquí ya tenemos Un bocadillo Se irán desbloqueando Más cosas Iremos entrenando Ganando más puntuación Haremos más daño Las cosas serán más difíciles Podemos combinar Yo me imagino Cosas entre Magia Podemos ir a A palazo duro A A daño a melee A arquero A magia Podremos ir a un montón de cosas El juego parece bastante entretenido Si Veo que os gusta Y tiene alguna visualización Le damos durillo Que no Pues chapo Y a otra cosa Mariposa Espero que os haya gustado Y en el próximo Más Ahora sí Adiós Chao Chao Ole Que ole Ole Que ole Menudo Peep 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 Peep